No, no, no. Satanás está enojado con esta iglesia, enojado pero enojado, y ha enviado a un principado a destruirla, y se ha metido de una manera que la va a destruir. Por eso mandato voy a este pueblo. En 30 días de campaña, de silicio y de oración los quiero. Es mandato que le doy a este pueblo. Es como único se rompe la obra. Empiezo yo a romper la obra si mi pueblo se humilla y me gusta. Porque se ha metido y ha querido destruir a muchos pilares de este lugar. Mira, se está metiendo con los pilares de este lugar. Porque sabe que si los destruye, destruye la familia pastoral. Oh, mira, la destruye. Y yo hablo hoy. Y tú apunta lo que dice Jehová de esta noche. Porque en este pueblo hablo yo. No, no, no. Permito yo que pasen unas cosas en una familia. Porque no me están escuchando. Y yo soy Dios que le hablo antes y no me oyen. No me oyen. No me hacen caso. Y de oídos necios se ponen. Y yo voy a permitir que Satanás se meta y destruya. Para que entienda que yo Jehová hablo en este lugar. Y que conmigo no se juega. Porque hay una que sello yo. La sello. Verán el llanto y como llora. Mira, viene por ahí llorando amargamente. Porque la destruye el enemigo. Dejó que se metiera en su casa. Y está destruyendo. Mira por donde quiera. Yo soy Jehová. Escriban lo que digo. Yo soy Jehová. Verán la obra. Verán la obra. Evitando la sangre estoy yo. Evitando la sangre estoy yo. Pero mi pueblo. Pero mi pueblo está lejos de mí. Verán la obra. Porque no ha podido cambiar la doctrina en este lugar. Porque no ha podido hacer cambios en este lugar. Porque hay un número de personas que se han mantenido. Que han creído en mí. Y yo por eso voy a estar aquí. Yo me paseo en este lugar. Yo hablo a tiempo. Yo hablo antes de que sucedan las cosas. Pero muchos no me oyen. Qué tristeza. Oh, qué tristeza. Oh, lloro yo amargamente. Porque hay muchos que no me oyen. Ay, la destrucción viene. Y yo les hablo. Y no me oyen. Y viene la destrucción. Yo les hablo. Y yo les hablo. Cuando nos va a hablar, nos va a hablar, nos va a hablar. Nelson, tú eres mi siervo, Nelson. ¿Qué es lo que tú no me has pedido que yo no te he dado? Hasta ahora he estado contigo y te he cuidado a uno de tus enemigos más ocultos. He estado en todo momento contigo, mi siervo. El enemigo te quiere destruir. Mira, pon tu mente en mí que yo soy el que voy a obrar. Oh, pelea con tus rodillas Pelea con tus rodillas, mi siervo Porque yo voy a orar de una manera grande Deja que yo sea el que abre Tú verás, tú verás en breves días Si peleas con las rodillas Lo que yo voy a hacer Así habló Jehová de los siervos